¡Hola devastadores! ¿Qué hay como andan? Espera andan muy bien. Bueno, estamos en otra edición de análisis. En esta ocasión toca a Magma Ovnis, el cual es una unidad de soporte. Creo que en eso se resume toda la unidad en sí. Yo creo que no es mala, tiene características que se pueden aprovechar. Yo siento que esto va más para su armada y también para sacar apuros, tanto para novatos como para la gente que no tenga un soporte medianamente sólido. Así que vamos a darle con el análisis. Podemos ver que tiene un costo de AP de 204 en platino y un HP de 28 millones en el tema de rango platino con sus ítems de la quinta habilidad. Vamos a ver cuánto le quitamos, o sea, quitándole los ítems para ver su estatus normal. Podemos ver que baja a 11 millones, pierde un montón. Ahora sí, otra vez Mr. Increíble. Y pues, ¿qué les puedo decir? Yo creo que si lo quieren jugar un poquillo más, pues metan en los ítems de la quinta habilidad porque pues sí vemos que le aumenta mucho el HP. Y pues como es una unidad de desgaste que va a estar constantemente tratándose de ir al frente porque es una unidad que juega en el campo intermedio, pues se va a ver expuesta a ese daño masivo que tenemos actualmente. Y pues esta curación no le va a durar para nada. Entonces, traten de ponerle uno. Vamos a ver cómo queda con uno. Este, 17. Yo creo que con uno más que suficiente. Si bien podemos dejarlo unos 20, 28, unos casi unos 10 milloncitos más. Yo siento que con uno podría estar bien. Ya pasando a los rangos, vamos a ver cómo queda con los otros rangos evolutivos en sus otros, bueno, si los ítems de la quinta habilidad. Podemos ver que no hay tantas variaciones como en otras unidades. Esto ya lo hemos notado que pues es muy frecuente. Que pues las variaciones más que nada se encuentran con los ítems. Podemos ver que simplemente pierde, bueno, como unos cuantos miles que pues al final de cuentas para estándares actuales no es como que sea la gran cosa. Vamos a ponerle los ítems de la quinta habilidad y ver las variaciones. Tenemos 28, 27 y 27.4. Entonces realmente esta unidad vale en plata con los ítems de la quinta habilidad. Creo que anda de maravilla. Vamos a pasar ya a los ataques. Podemos ver que tiene 28 mil en el ataque largo y en el ataque especial tiene 37 mil. Que pues es un daño que parece mediocre, pero pues hay que recordar que pues es por contacto, realiza varios. Bueno, su tiempo de duración es más o menos amplio y pues si uno ya se ve expuesta por mucho tiempo, pues todos estos 37 se suman y pueden llegar a ser una cantidad medianamente desintegro que tampoco es como que sea la gran cosa. Vamos a quitarle los ítems para ver cómo quedan. Yo creo que no va a haber tantas variaciones, un poquillo, pero tampoco es como que lo dejé así totalmente inútil. Podemos ver que queda 14 mil y 24 mil. Unos 10 mil de diferencia que pues tampoco es como que sea la gran cosa para estándares actuales con unidades pegando 3 millones o 4 millones. Bueno, la unidad en sí, como podemos notar, no está hecha para hacer un daño masivo. Eso es más que obvio. Su función es meter desgaste y pues aprovechar esta habilidad de reducción a X. Así que téngalo en cuenta y más que nada enfóquense en que no es una unidad de daño masivo. Bueno, ya pasando a las habilidades, póngale todo esto para que jale cabrón y pues ya pasando a la lista, tenemos aumento en la potencia de los ataques, tenemos el HP en aumento en un 128%. Continuando, tenemos la disminución a X con el tema de la habilidad y pues ya para finalizar, tenemos que pues bueno, es inmune el atributo fuego y pues también recupera HP dependiendo de la intensidad del golpe del atributo fuego. Entonces, creo que la unidad, como ya había dicho, no es la cosa más extraordinaria que tenemos en el meta actual. Siento que hay muchas unidades que le van a dar en la torre, también no es una unidad que pues sea un poco fácil de utilizar porque pues se va al frente y sabemos que las unidades que están al frente pues su destino es morir si no tienen mucho HP. En este caso, con los ítems de la quinta habilidad podrías hacer que dure un poquito, pero pues yo siento que hay que tratar de estar pendiente al máximo para estar tirando constantemente el ataque especial desde la parte de atrás. Ya saben que esta unidad para aprovecharla mejor tenemos que jugarla si no con Rumi, con Fire para que pues esté golpeando constantemente, metiendo daño, cancelando, bueno, la resistencia de las otras unidades. También protegiéndose con su ataque especial porque pues genera una pequeña evasión y pues también cuando sea posible pues recuperar HP que pues es algo que realmente yo no lo veo tan extraordinario, pero al fin de cuentas es un pequeño plus que le permite poder aguantar los embates que tenemos actualmente. La unidad en sí tiene una producción de 30 a 31 segundos, máximo 32, no sé, pero pues está entre ese rango que es una producción bastante buena. Es una producción que le va a permitir poder spamearse constantemente ya sea con el Fire o con su misma producción y pues bueno, estar metiendo ese desgaste continuo. Yo siento que en su armadita le podrías aprovechar un poquito más por el tema de los bonos de afiliación y de bonos de unidades. Entonces creo que podría meter un poquito más de daño y también resistir un poco más, pero si lo juegas en deck mixto yo recomiendo que le pongan los ítems de la quinta habilidad para que aguante lo que tenemos actualmente en el meta. Porque yo creo que si no le metemos los ítems de la quinta habilidad y lo intentamos jugar se va a morir muy rápido porque hay unidades que están pegando un montón. Y pues bueno, es una unidad también que se va a ir mucho al frente, si por lo menos jugar atrás entendería que fuera, bueno, que tuviese poco HP porque le va a ayudar a protegerse como unidades como Coco Actriz. Que Coco Actriz en su versión rare tiene poco HP, pero aún así es muy molesta porque pues no se va a la parte del cuerpo a cuerpo, o sea, donde está la zona de daño masivo. Sino que se queda atrás con sus tres milloncitos, estoy hablando de Coco Actriz e Incógnito. Si no han visto el análisis de Coco Actriz e Incógnito, aquí debe estar apareciendo la pestaña de tarjeta, no sé cómo se le dice a YouTube. Pero pues vayan a ver ese video porque Coco Actriz e Incógnito es una cosa que pues es creo que meta para actual, o sea, creo que la gente que está tirándole el competitivo la está viendo mucho. Al menos yo en varias partidas que jugué en un Rank Match me la estuve topando y me estaban haciendo combos de restricción de puta madre. Entonces creo que es una unidad que vale la pena más o menos entender cómo funciona y pues si no han visto ese análisis vayan a verlo porque pues sí, esa unidad es prácticamente lo opuesto a esta. O sea, Coco Actriz tiene poco HP, se protege y pues bueno, dura más o menos un tiempo determinado. En cambio en este caso la unidad se va al frente, tiene poco HP que pues un poco más de lo que tiene Coco Actriz e Incógnito. Pero pues esta sí se va más, o sea, sí es un poco como que te la descuidas y ya está en el frente y viene algo y le pega y te lo deja como gelatina aplastada. Entonces yo recomiendo que traten de estar pendiente activando el ataque especial de manera continua. El rango de daño es muy bueno, puede llegar hasta la parte de cuerpo a cuerpo si se encuentra atrás. En escenarios cortos es prácticamente daño exagerado y creo que sí también si lo descuidas mucho. Podrías incluso hasta rushear porque el ataque de largo alcance que tiene revienta la base, entonces podría sacarlo rápido en inicial con deck marcianito, con bono de velocidad, lo saca súper rápido. El oponente pues ya vemos que tiene muchas unidades que tienen evasión, una se descuida y pum, pega el ataque especial, bueno, el ataque de largo alcance y pues revienta la base. Podría darse el caso en escenarios cortos, yo creo que ahí podría salir una estrategia, pero pues en sí en sí la unidad no está diseñada para eso. Es como que una estrategia que pues me acaba de inventar así de momento, pero la unidad en sí, en sí, en sí es quedarse atrás, tratar de que se quede atrás, golpear con los ataques especiales. Y pues bueno, estar metiendo daño a lo de cuerpo a cuerpo, a lo que se exponga, bueno, a su rango de daño que pues también podría penetrar y golpear un poquito más atrás. Y bueno, es todo con relación a la unidad, no hay tanto de qué hablar, creo que ya muchos ya notamos que es una unidad simplecita. De esas las cuales pues son complementos y ayuditas para los novatos y también para reforzar un poquito a sus armadas. Y pues no sé cómo lo han visto ustedes, me gustaría que comentaran aquí si vale la pena, si no vale la pena. Más que nada los que juegan marcianos, si lo van a considerar, si piensan que podría ser más eficiente. Ya saben, comenten aquí en la parte de comentarios y saben que su opinión aquí es muy, pero muy importante. Y bueno, ya me voy devastadores. Si les gustó este video, agradecería un montón que dejaron su like. Ustedes saben que like ayuda mucho al canal. También si son nuevos y quieren ver más contenido, suscríbanse porque pues aquí los quiero mucho. Los abrazos, así que si no están suscritos, suscríbete para que te dé un abrazo. Así que suscríbete, no dejes pasar esa oportunidad. Y pues ya me voy, así como que siempre cuando acabo los videos ya me voy. Nos vemos devastadores, muchas gracias por ver este video, bye bye. ¡Suscríbete al canal!